Música Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay Vuestro canal de terror Y... Inversión Bienvenidos a un nuevo video en el canal Estamos en Poppy Playtime capítulo 2 Hay muchas cosas chulas por ver Y hoy vamos a ver algo interesante relacionado con PJ Pug a Pilar Su triste final Bueno, al menos intentaremos verlo Porque hay una especie de historia siniestra Acerca de lo que le ocurre Después de enfrentarse a Player en su juego Estatuas Si os gusta el video Tocad el like, comentad lo que os ha parecido Y suscribiros para más terror Y más diversión Quien quiera apoyar un poquito más Lo puede hacer convirtiéndose en miembro Desde el botón UNIRME A este miembro Y tendrás muchas ventajas muy chulas Además, ayudarás a la creación de videos cada día en el canal También puedes enviar supergracias Desde el corazóncito donde pone gracias le pulsas Y pondrás un comentario muy chulo que yo voy a ver Te daré corazón Y si es el más alto de todos te fijaré en los comentarios Gracias por apoyar siendo miembro y enviándolos Supergracias Si te gusta mi música Escuchar en Spotify Pones ITOWN Y empezar en todas mis canciones Y también puedes comprar la tienda oficial de PoppyPlaytime Desde el enlace que te dejo arriba del todo en la descripción Con un 10% de descuento con el código ITOWN Para camisetas, peluches, de todo lo que os guste 10% de descuento, código ITOWN arriba del todo en la descripción Vamos a comenzar con una cosa muy divertida Antes de ver la parte siniestra Y es que voy a intentar trolear a PJ Puck ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir por aquí por este lado Vamos a esperar a que pase por arriba ¿Vale? Ahí viene Hola PJ Pobrecito eh Es un perro tan mono No se merece nada malo Me voy a esperar aquí a que pase por arriba Y nos vamos a ir En dirección contraria Y diréis ¿No te va a matar Dawn? Está muy cerquita Pues si me ha matado Vale pues esto antes ha salido bien ¿Por qué me ha salido mal? No lo sé Vamos a hacer un poquito más a la bestia Borrando cosas Antes me he quedado ahí adelante Y he podido dar la vuelta ¿Por qué no me sale ahora? Leñas Que extraño eh Me ha pillado Jajaja Voy a volver a intentarlo A ver si me sale bien Jolín Llegué incluso a volver hasta Game Station Creo que viene hasta aquí eh Y una vez se sube allá Me estoy corriendo A ver si muero eh No lo sé Chicos voy a morir Voy a morir Otra vez Troleado Troleado chicos Acabamos de trolear al PJPug ¿Entonces puedes dejarlo aquí vagando? Si tú no te mueves Él va a estar por ahí persiguiéndote Pero por zonas donde ya no estás Realmente No me quiero mover ni con la cámara eh Igual me mata Ah no realmente Claro Cuando me puedo mover es cuando no está La luz encendida Bueno y como veis PJ Ehhh Está un poco perdido Acerca de donde estoy yo Me está mirando Pero no No me ve eh He visto algo raro aquí eh Me ha dado un poco de miedo Y se ha quedado un poquito loco en aquella zona Pero lo curioso Es que podríamos Seguir Hacia atrás ¿Vale? Vamos a regresarnos Y nos vamos a ir Lo más lejos posible ¿Vale? Ok, aquí tenemos una puerta Puerta que vamos a romper Vamos a volver por el pasillo Se nos cierra la puerta como diciendo Eh! No te puedes escapar Atentos a la música O cuando suene es cuando podemos movernos Cada vez que deje de sonar Cada vez que deje de sonar Nos vamos a quedar quietos Porque si animatownas PJ Pug Nos puede perseguir Incluso hasta aquí Ok Mirad donde estamos ¿Qué decís? ¿Me puede matar? Vale, vamos a comprobarlo ¿Puede PJ Pug a Pilar matarte Si te mueves desde la game station? La respuesta es Sí Ahí está Os lo dije Está programado el juego de una forma En la que da igual donde esté él O estés demasiado lejos Estás alejado lo suficiente Siempre va a poder matarte Si te mueves Cuando la música No está sonando Esta era una curiosidad que os quería enseñar Para el vídeo Pero lo que viene ahora Es más importante Vamos a ver El oscuro y triste final De PJ Pug A Pilar Por cierto Yo soy un poco maniático Y me gusta Ir andando Y no colgarme Pero No es que no sepa ¿Vale? Es que me da un poco de miedo Quedo quieto Pero parece que te va a pillar Y me da un mal rollo Quieto Es que no me gusta No me gusta Me da mucho miedo en el balanceo Tío Quieto Nunca me había metido por el tobogán Que chulo Vamos a ir por el hard Nunca he ido por este Ostras Jamás había llegado por el tobogán Me he sentido Realizado eh La felicidad Aquí igual chicos Si os movéis Da igual donde estéis Os pilla eh Tobogán difícil Oh Tobogán difícil Tiene una de las estatuillas Pues la primera vez que me meto La verdad Tiene la suya Eh Vale Puede que me muera Porque no se si es por aquí O por el otro lado Vale Voy a morir Hola Voy a morir chicos Me he equivocado Voy a morir Pero moriré con una estatuilla Y eso da felicidad Madre mía el difícil Si que lo era Que terror Que terror Que terror Lo tenemos ahí Atravesando el tobogán Quieto Oh my gatito Como el perrito En este caso Quieto Quedo quieto Uy 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 Me dio más margen Pero no me he fiado Quieto Vale está lejos, está lejos Yo digo que desde aquí ya llego ¿no? Si Y nos vamos Bueno Estamos dentro chicos Y PJ como veis Va a seguir Me voy a poner un poquito de luz Para que lo veáis Va a seguir tranquilamente Buscándome Pero va a llegar un punto En que como ya No me pueden contar Porque yo estoy aquí ¿eh? Va a marcharse ¿ok? Este es el momento Del auténtico peligro Cuando PJ se marche Mommy se dará cuenta De que ha fallado En su misión Y lo que va a hacer Es eliminarlo Mira que cara Más bonita tiene Y a la vez perturbadora El se va a ir chicos Así que vamos a hacer lo mismo Nos vamos a ir también nosotros Por el agujero De aquí Se está enfadando Nos está diciendo que volvamos Dice mamá sabe que el juego es difícil No, ya va a matar a PJ No me gusta la gente que hace trampa Oh my god PJ PJ ¿Qué? Oh my god ¡Pigre! 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 ¡Que enfadada está! Me parece que se acaba de cargar a PJ y Puga Pilar Chicos Ahora Deberíamos con la cámara libre Volver a donde estábamos antes O intentarte transportarme A ver si ha pasado algo distinto Chicos Acabo de poner una luz aquí para que lo veáis Aquí está PJ y Puga Pilar Sin ojos Y ensangrentado No parece la forma de matar de Mommy, la verdad Parece más la del experimento 1006 Pero fijaros Lo que queda de PJ Está ahí, aquí ya no hay nada, chicos Está todo como si no se hubiese cargado Esta zona ha desaparecido Pero sigue quedando esta de aquí Y nos encontramos A lo poquito que queda de PJ Que es la cabeza Y dos partes de su cuerpo Lo demás está todo destrozado como si lo hubiesen desmembrado Oh my god Pero que has hecho, Mommy Y otro detalle interesante es esta puerta de aquí Hay una puerta Totalmente llena de sangre Como si por aquí se hubiese ido Quien lo ha matado O sea, por lo de que Mommy haya descuartizado literalmente A PJ Puga Pilar Y luego se haya marchado por esta puerta Oh my god Pobrecito, si es que al final son todos unos muñecos Que están siendo manipulados De alguna manera Este es el oscuro y triste final de PJ Puga Pilar Te echaremos de menos Si os ha gustado el vídeo Tocad el like, comentad lo que os ha parecido Y suscribiros para más terror y más diversión Antes de irnos vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros que han llegado al canal desde ayer hasta hoy Bienvenida Todos los días Saludos que tal Tauro del teléfono Y para el resto de sesión no miembros Con ver mis vídeos Ya me ayudáis muchísimo Así que nunca os sintáis mal Por no ser miembros Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte así Vos sorpresa Y hasta la siguiente Tierra de Animatownes Bye bye Gusta Si no tocas la campana Te perderás los vídeos que haga Encima si te suscribes Me harás feliz toda la semana Ya ponte cómodo que hoy Hay terror y diversión Animatowne eres tú Animatowne de corazón Ya ponte cómodo PonteER Vos dan PonteER Till PonteER